Manny Machado castigó al lanzador estrella de los Dodgers, Julio Urias conectándole dos honrones. Urias es sin duda uno de los mejores lanzadores abridores de la actualidad y candidato al premio Saiyong este 2022, ya que una vez más está poniendo números de película. Por otra parte, Manny Machado se ha convertido en el líder de la franquicia de los padres y seguramente recibirá votos para el MVP ya que está teniendo una gran temporada. Estos dos titanes se enfrentaron la noche del sábado cuando los Dodgers visitaban a los padres y en la baja de la tercera entrada, en conteo de una bola y cero strike, Manny Machado logra conectar a una curva 81 millas, enviando la pelota lejos por todo el jardín izquierdo. Más tarde, en la baja de la sexta, Machado le vuelve a conectar un enorme honron de 412 pies, destrozando una recta 92 millas que se había quedado por el centro y dejando a Urias un poco molesto. A pesar de ello, Urias está ganando el juego y acumulando números para el saiyón de la Nacional. Manny Machado hasta el momento batea para 304, con 28 honrones, 90 impulsadas, 7 bases robadas, 87 anotadas y un OPS de 917. elevado, alto al izquierdo, profundo, Sano Buscarlo, Taylor sigue buscando, pegadito la barba, la pelota busca la barba y esa pelota nunca volverá. Combrón de Machado, el número 19 que... Manny Machado batea, saca elevado al central, bien profundo, va detrás de la pelota, Tampson en la pista, mira para arriba, se fue de cuadrangular. Segundo de la noche para Manny Machado y su número 28 de la campaña, remolcado al número 90 para Manny Machado.